Ejercicio del puente Posición de partida Colóquese tumbado en el suelo boca arriba con los brazos estirados y un poco separados del cuerpo y con las palmas de las manos apoyadas en el suelo. Las rodillas deben quedar dobladas y los pies apoyados en el suelo y ligeramente separados entre sí. Si la posición le resulta incómoda, puede poner un cojín o almohada debajo de la cabeza. El ejercicio se realiza tomando aire y soltándolo despacio a la vez que se despegan la espalda y los glúteos del suelo hasta que los muslos queden en línea con el tronco. Mantenga la posición final alcanzada durante 8 segundos. Vuelva despacio a la posición de partida. Coja aire y expúlselo mientras levanta el cuerpo del suelo aguantando 8 segundos. Vuelva lentamente al punto de partida. Complete, si le resulta posible, una serie de 8 a 12 repeticiones. La manera de progresar cuando lo tolere es aumentar el número de repeticiones o realizar más de una serie descansando 1 o 2 minutos entre cada serie.